Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error Valorant This Build of Vanguard is out of compliance. Para iniciar, abre el explorador de archivos y accede a la unidad CE. Aquí, abre la carpeta Riot Games. Después, abre la carpeta Valorant y accede a Live. Tras ello, abre la carpeta Shooter Game y luego abre Binaris. Aquí, en la carpeta Win64, vas a dar clic derecho sobre Valorant Win64 Shipping y da clic en Propiedades. Tras esto, en la pestaña Compatibilidad vas a marcar la casilla. Ejecutar este programa como administrador. Da clic en Aplicar y Aceptar. Cuando completes esto, reinicia el sistema. Al cargarse, pulsa la tecla Suprimir o F2 para acceder al BIOS o UEFI del PC. En este caso, vas a Ir a Security. Pulsa en T, C, G, Feature Setup. Aquí, en el campo Security Chip, asigna el valor Enabled a TPM 2.0. Vuelve a Security. Ahora da clic en Secure Boot. Tras esto, establece el valor Enabled para Secure Boot. Puedes guardar los cambios con la tecla F10. Con estos pasos, ahora podrás jugar Valorant sin error. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.